El Instituto Dominicano de Aviación Civil, Héctor Corsera, director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, recibe el honor reconocimiento. En promedio de 2-2, mantiene 6 certificaciones Nortic, Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Esto recuerda a Pujols sacándola una vez y a Pujols sacándola otra vez. Con trabajo en equipo. ¡Gracias!